Bienvenido a tu canal de Remedios Femeninos, te habla María Hernández y en el día de hoy vamos a ver cómo saber cuándo estás ovulando. Esto es un tema que toda mujer debe de conocer, debe de tener presente y bueno, si encima estás queriendo quedar embarazada, pues con más razón. Aparte, es algo que me preguntan con frecuencia y entonces por eso he decidido hacer este vídeo para que puedas tener esta información bastante clara. Entonces vamos a comenzar primeramente sabiendo qué es exactamente la ovulación. Y la ovulación tiene lugar cuando el ovario libera un óvulo, a veces más de un óvulo, que se dirige hacia la trompa de falopio en dirección al útero. Ese es el momento más fértil de tu ciclo menstrual. Ahora, eso es qué es la ovulación, pero ¿cuándo estás ovulando? Pues para ello calcula cuándo debería comenzar tu próximo periodo y cuenta hacia atrás de 12 a 16 días. Esto te va a dar la serie de días en que probablemente estarás ovulando. En el caso de que seas una mujer con un ciclo de 28 días, el día 14 suele ser el día de la ovulación. Entonces, como ves, esto te da un aproximado. Ahora, también hay que tener en cuenta los cambios que se dan durante la ovulación. Y bueno, esto depende de la mujer, porque igual que una mujer en el periodo premenstrual y mientras tiene la menstruación puede tener unos síntomas y otra mujer puede tener otros, pues en esto también sucede lo mismo. Pero en norma general se dan una serie de cambios que serían cambios en la temperatura basal, cambios en el moco cervical o flujo vaginal, lo vas a notar diferente. También puedes notar dolores abdominales, hipersensibilidad mamaria, incluso algunas mujeres lo notan más que cuando tienen la menstruación, cambios de ánimo drásticos y también un aumento de la líbido. Entonces, estos son cambios que tú puedes ver cuando estás ovulando. Lo que para ello tienes que observar, observar tu cuerpo para acostumbrarte y realmente darte cuenta. Ahora, hay una prueba de ovulación. Esta se vende en farmacias sin receta médica y va a detectar el aumento de la hormona luteinizante en la orina justo antes de la ovulación. Entonces, esto puede predecir la ovulación entre 2 y 36 horas antes de que se produzca, lo cual te va a ayudar a aumentar la probabilidad de concepción si estás buscando un hijo. Ahora, debes de saber que esta prueba no es definitiva, que también puede dar un falso positivo. Entonces, intenta seguir a rajatabla las indicaciones que te vendrán en el interior de la prueba para intentar que sea lo más justa posible. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Si es así, le puedes dar un me gusta a este vídeo y si aún no te has suscrito a este canal de Remedios Femeninos, lo puedes hacer para que estés al tanto de todo lo nuevo. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.